Residentes en la comunidad de La Guama de este municipio de San Francisco de Macorís se sienten temerosos por un progresivo deslizamiento de tierra que desde finales del año pasado ha destruido dos viviendas y amenaza con continuar. Bueno, hasta ahora mismo tenemos un problema aquí bien delicado para nosotros que vivimos por el terreno del río aquí. Es un poco bien difícil y triste y doloroso porque ya se fueron dos casitas por allí y ya está a bordo de llevarse tres o cuatro casitas más que están a bordo de derrumbarse. Es triste y le hacemos un llamado al alcalde de Ale Díaz que él sí puede que disponga de un tiempecito para que venga por aquí por favor para que vea la situación en la que estamos viviendo aquí en el sector de La Guama. Solicitan a las autoridades intervenir antes de que ocurra un hecho que lamentar. Cuando el río viene se me anda todo esto, tú ves, que esto se lo va a llevar ahí todo y así por el estilo y que venga Ale para ver si hacen algo aquí. Oye, los nervios teníamos nosotros cuando iba subiendo ahí que se salió a la calle. Quienes residen próximos al deslizamiento temen correr la misma suerte de las dos viviendas que ya han colapsado. Afirman que su preocupación aumenta con el transcurrir de los TIAX. Claro que sí, porque la próxima después de la de Heriberto, esa que está ahí pegadita. Esa es la segunda que se va. Entonces, en cuanto a eso, tenemos que ponernos todos de acuerdo para echar para adelante a ver lo que se puede hacer y que ustedes nos ayuden. Para NTN, Joanny Cordero.